Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este es que os traigo otro capítulo de misión VGC, spameando misiones VGC ahí a full Queda solamente un mes para Alemania, menos de un mes, y ya pues toca ultimando cosas Ahora ya casi no tiene sentido ir probando equipos y tal, por una razón muy sencilla, ¿vale? Porque sé que dije que probaría equipos y tal, pero no tiene sentido, realmente no tiene tanto sentido Porque al fin y al cabo ya queda muy poco tiempo, ¿no? Para testear, a no ser que sea algo específico Los equipos yo los suelo tener, pues entre un mes o así, antes del torneo, ya suelo ir ya centrándome en lo que es el equipo, ¿no? Entonces, bueno, he tenido tiempo para jugar bastantes equipos, de hecho he jugado bastantes equipos este año Pero bueno, parece ser que este equipo me convence, así que veremos si tengo que hacer algún cambio, algún ajusto de EPSO Si tengo que enviar algún Pokémon será uno o dos como mucho, la verdad es que así como está, funciona muy bien Y veremos si tengo que hacer algún cambio o tal, solamente quizás sea algún ajuste de EPSO Así que bueno, vamos a jugar, ¿vale? Lo digo porque seguramente veréis últimamente el mismo equipo siempre Pero es que no tiene sentido tampoco, ¿vale? Porque no voy a usar un equipo que es una mierda Al fin y al cabo esto es para practicar para el VGC, ¿vale? Porque por eso se llama Misión VGC Porque yo voy a ganar, no voy a pasar el rato, así de claro, ¿vale? Porque, oh, lo importante es participar, esta es la mentalidad de los perdedores Ahí se va a dar todo y si pierdes, pues... O sea, básicamente no, ahí vas a ganar, no vas a perder, ¿vale? Así de claro, es la mentalidad que tenéis que tener, ya digo, os lo digo después de haber jugado, bueno, 2010, 11, 12, 13, 14 Será, a ver, 11, 12, 13, 14 Ese será mi quinto VGC, así que, y aparte del mundial, así que os diré Me lo diréis a mí, ¿vale? Con qué mentalidad se tiene que jugar un torneo físico de este calibre Así que, bueno, creo que, bueno, tiene mucho físico, pero tiene a Milotic también, lo cual es un problema ¿Puedo sacar a Raikou? Es que, claro, el Andorrus jode mucho a esto, ¿vale? Ojo con Flareon, que a lo mejor no va con físico, va a support con Fofatu Aún así, creo que Entei es mucho mejor que Flareon, ¿eh? Para esto, pero bueno No me voy a arriesgar, sé que el Andorrus aquí funcionaría bien, pero... Es que como lo juegue a eso, me va a joder mucho Vamos a sacar a Edregon, Kikoman, y... A Gislash, que joderé, a Sisor Y a Kangaskhan también lo puedo joder A ver, Flareon con Kangaskhan Ya digo, es que no sé si es especial o no eso, a ver ¿Y si hago rayo doble proteca? Hasta podría spamear Va, o rayo a Kangaskhan Dracometeor a Kangaskhan, ¡ale! Focus a Kangaskhan Aquí, nada de... El muerto al hoyo y el vivo al bollo A matar a Kangaskhan Kangaskhan has de morir Porque los otros no me dan tantos problemas, pero Kangaskhan sí Entonces, pues... A matar a Kangaskhan A matar a Kanga, Kanga, Kanga Kangaskhan has de morir Ha de morir De un rayo y un Dracometeor y creo que muere Hasta que yo creo que... Bueno... ¡Oh! ¡Oh! Y encima... Y encima... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! En fin se protege al Flareon y lo hospedeo Porque no está mega evolucionado ¡Oh, my God! Esto me pone a 100 Ha sido una kill gratis Y encima de Mega Kangaskhan Que dices, hay Pokémon que a veces matarlos no te dan la partida Esto sí, tío Snarl... Es que yo no sé si Flareon lo usará así Voy a hacer rayo otra vez a Murkrod Y aquí voy a cambiar bastamente a la Gislash ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ha sido una kill gratis! ¡Tile win! ¡Rayo! ¡Hostia puta! ¡Mira de bonipollas! He matado a dos, tío He matado a dos Con el Raikou y esto, chaval Milotic Oh, Milotic Milotic no sirve mucho, eh Con... Voy a hacer Dracometeor aquí Y Shadow Ball Voy a hacer... Eh... Flair Blitz ¿Eh? Con Flareon Y si me lo haces, da igual Si soy a Gislash, lo resisto Llevo PS ¡Protek! Pues nada Pues Milotic A fregar Este combate ha sido lo más dese... ¡Oh! No lo he matado No lo he matado ¡Qué mal! Y encima me hace Mirror Quad Flipas Dark Pulse aquí King Shield No me la voy a jugar en esta ocasión Tampoco me puede hacer mucho con Flareon Adelie Dragon Mirror Quad LOL Rayo Hielo Que no me mata Super Power Me ha parecido este golpe Bueno Kangaskhan Es que ya me dirás ¿Sabes? Este además está con el ataque bajado ¿Sabes? A ver Voy a hacer Fake Out aquí Es que el Flareon, tío Me toca mucho los huevos Ya está Es que ojo, ¿vale? Porque Flareon Flareon me puede tocar los huevos Pero Melotic no me va a quitar tanto Escaldar Escaldar rápido, tío ¡Olo, olo! Como despedea, chaval Bueno Te bajas el ataque El Double Age Que mueres Basta 20 Kikoman Kikoman Ahora sí, ojo, ¿eh? Ha empezado bien Pero al final aún me podía haber reventado Ojito, ¿eh? Bueno Por suerte había hecho Fuerza Bruta A ver si el crítico hubiese sido letal Ojo, ¿eh? Este equipo es muy sólido, ¿eh? Ojito con este equipo que puede hacer mucho daño El Garchomp Yo quizás aquí no lo vería, ¿eh? Pero ojito Porque este equipo es muy bulky, ¿eh? Ojito Eh, puede ser muy problemático, ¿eh? Eh Y el Bisharp lo tiene muy bien Porque tiene O sea, tiene 3 Pokémon Que son físicos Primero Bisharp De hecho Si llevas mucho Pokémon físico Bisharp no puede faltar La verdad, ¿eh? Es que me lo va a sacar, ¿eh? Me lo va a sacar el maldito Bisharp, ¿eh? No sé con qué empezar Y Garchomp me va a fastidiar al Kangaskhan Porque lleva la piel tosca más casco dentado Este equipo es muy bueno, ¿eh? El tío que lo ha hecho O sea, chapó, ¿eh? O sea, de verdad, ¿eh? O sea, este equipo me encanta Es muy bueno, ¿eh? Porque lleva a Garchomp Pero iba a Bisharp Para compensar Entonces Uff Vale, ¿qué demonios? Va a empezar Landorus y Dragon Kangaskhan Y para último Pokémon A Mungos le puede fastidiar Pero Kangaskhan también Pero a Gislas también Pero no tanto, ¿eh? Voy a coger a Raikou Como último Pokémon A ver, Zapdos Kangaskhan Contra Landote Bueno Es una buena obertura Porque tengo al Kangaskhan Eh... Intimidado Hará Fakeout a Yidreigon Creo ¿O hará un Natrueno aquí Y Fakeout aquí? Hmm Sí, yo creo que sí Bueno, voy a hacer Fuerza Bruta Y a sacar a Raikou No estoy seguro Pero yo creo que sí A ver Fakeout al... Ah, vaya Pues ha sido mal para mí Pues bueno Fuerza Bruta ¿Qué hará? Hidden Power Bueno, no hay problema Soy... Soy... Tengo a la Saul Best Bueno Vale Ojito, ¿vale? Porque no tengo Protect Y ahora Zapdos me va a joder Bueno, tengo Avalancha Pero yo tengo la defensa bajada Hmm Yo tengo Snarl, ¿eh? Ahora que lo pienso Puedo hacer Snarl Y cambiar A ver ¿Qué hará? Sucker Punch Bueno, pues cambio a la Yidreigon Y voy a hacer Snarl Mato a Kangaskhan Y bajo el ataque especial a Zapdos Sucker Punch Perfecto Buena Predic Snarl Matas, matas O no fallas No fallas, no fallas Perfecto Bien, bien, bien Light Screen Hmm No ha ido por el Hidden Power, ¿eh? Garchomp Ojito, ¿eh? Con Garchomp Eh... Vale Aquí una Protect Como un piano O no No, no, no Draco Meteor Y aquí a... A Landorus Sin duda, ¿eh? Eh... Tiene la... Lleva la pantalla Esto es un problema Y muy grande, ¿eh? Gyarados Uff Bueno, Garchomp Está intimidado también Ojo Ni la Specs O sea, ni la Specs Ni... Ni... Ni la pantalla Te salva, chaval Chaval, chaval Vale, Zapdos Otra vez Tengo a Raiko aún Contra Zapdos O sea, contra Gyarados Quiero guardarme a Landorus Pero... Pero... Voy a hacer Rock Slide Aunque esté intimidado Porque quizás hace Danza Dragón Y... Ojito Y ojo en el Gyarados, ¿eh? Me puede fastidiar mucho Ice Fang Bueno, me mata Ah, bueno Vale, bueno Al menos un Andatro No va bien A ver Eh... Buah Continúa con la pantalla de luz Esto es un problema Muy problemático, ¿eh? Vale Eh... Bueno, Rayo Que es que ni te salva Ni te salvas, chaval Ni te salvas Fake out aquí Fake out Y bueno Si Gyarados no se protege Se va a comer el Rayo Oh, me huchpedea Es Scarf Gyarados es Scarf Lol Esto no tiene sentido, chaval Bueno, voy a hacer Snarl Eh... Para Zapdos Oh, Snarl Así no me metrás Por ocultos Ni rayos Ni... Bueno, ya Esto lo tengo muy ganado Pero así tengo fake out luego Porque ahora respiro luego Quizás Para curarse Entonces me tiré el Kang A escana de fake out Y luego con el fake out Vendrá un Dracometeor O un Rayo O cualquier otra cosa, ¿sabes? Entonces yo creo que Es bastante worth Y te hace 1 o 2 Snarl, ¿vale? Bueno, tienes Citrus Berry Es que, guau Esto es muy nazi, tío Dark Pulse, tío ¡Ah! Cometas Dracos Voy a hacer Dark Pulse Que por algo tengo Life Orb Voy a abusar de Life Orb Y aparte, pues Pues bueno Y a ver qué dice Barra Forefied Forefied, bueno Es de Weir y tal, ¿no? O sea, que se ha rendido Bueno, pues Pues bueno ¡Oh my god, tío! Se ha ido Vale ¡Oh! Que casi lleva 1300 puntos ¿O es con la broma? Bueno, tampoco es mucho Lleva hasta 1400 O eso no lo considero estándar Ojo con Seasor He visto ya dos Seasors, tío Pero no me los han usado Es que contra este equipo Seasor es una puta mierda O sea Aigisla Seasor Mal Bueno, sí Desarme como mucho Bueno, yo creo que No voy a exceder a condesarme Amungus Landorus O sea El pobre Seasor No puede hacer mucho Contra este equipo Sí, Seasor no creo que lo use Eh, a ver Ojo con Silveon Silveon también lo puede hacer Pure Landorus también lo cogerá Tengo a Raikou Pero quizás lleva a Saul Best Es que el problema del Landorus Es que Si es Scarf Me mete un terremoto Y me mata al Raikou Y si es Soy A Saul Best Eh No lo mato yo De un Heading Power Por eso Raikou Por eso El El Landorus Es un problema Es un problema Muy grande Me jode mucho, eh A ver Eh Geatran También puede ser un problema Silveon Como no vaya con Bueno, tengo a Kikoman Que un Double H Lo mato, ¿no? Tengo a Raikou Para esto No creo que sea necesario Realmente Es que No, no, no Lo voy a abrir Sí Abro así Kangaskhan Quizás abre con Zundrus Landorus O incluso Zundrus Geatran O Geatran O Geatran Landorus sería infrecuente No creo que lo Viese eso A ver Aegislash Para terremotos Hasta guardias Para también Para Silveon Y Ondasignias Y tal Y como último Pokémon estoy Para Entry Dragon Y Raikou La verdad Tengo ya marada Con esto Para Sissor Y Draco Meteor Pero contra Geatran Y contra Silveon Y contra Apollyon Es que sí Voy a coger a Raikou Es que aquí Bueno, pinta mucho El Hidreigon A ver Landotei Zundrus Como he dicho Una obertura Que podía ser posible Es bueno y malo Porque Bueno, tengo intimidado A Landorus Pero Zundrus Me puede joder Vivo Más con el Hidden Power Y tal A ver Eh Fake Out Quizás contra Zundurus Ah, llevará a Citrus Entonces Pues un problema Pues sí que es un problema Hasta estoy por hacer Double H aquí, eh Y a meter la avalancha Directamente ¡Ah, qué demonios! ¡Locura! Mira, que cambia a Silveon, eh Oh, doble cambio Oh Bueno, Double H, eh Double H Double H avalancha Aunque esté intimidado Se lo comerán Bueno, ya te he quitado Bueno, pues mira Una buena cantidad de vida Ay, que te hutspedeo Ay, que te hutspedeo Ay, que te hutspedeo Chaval Que te hutspedeo Adelandorus Me quieres intimidar Bueno, esto ha estado ya No había pensado, eh Pero bueno, mira Mira lo que le he quito, tío Retrocede Me lo he jugado al flinch, eh ¡Ah! Flinch Flinche ¡Ah, ah, ah! ¡Slincheada! Buah, esto ahora sí que es una putada Bueno, no Cove Para Alandorus Para quitarle el objeto que lleve ¡Protect! ¡Super Power! Buah, esto ha sido una break De las hostias Mira, mira ¡Pum! ¿Qué lleva? Choice Scarf Vale Entonces, worth it Vale, a ver Flash Cannon No lo va a dejar, ¿no? Va a cambiar a Sylveon, ¿no? Sería lógico Yo creo que sí, ¿no? Shadow Ball aquí Voy a meter a Raikou Arriesgado, eh Es que Alandorus lo necesito Para intimidar, ¿sabes? Al Alandorus Ahora que sé Ahora con Raikou Lo puedo matar De un Hidden Power Pero no sé si lo va a dejar, eh Pero a mí no me conviene Mucho dejarlo Es que la intimidación Me sirve mucho Pero... Pero claro Si es contra el Andorus Quizás tan... Es que claro Estoy menos dos, eh Con el Andorus Vale, U-Turn Bueno, lo que meta Si sea Vaporeon Me lo voy a cargar Quizás debería haber ido A por Sylveon El Hyper Boise Me va a meter mucho Al Raikou Bueno, oh Hola, hola, hola Que me mete sustituto Chaval Bueno, tengo Snarl Pero... Que atraviesa Pero... No lo voy a matar Bueno, lo voy a hacer De ataque especial Eh... Bueno, pues With a Ward Y Snarl O sea, así de claro Voy a hacer Focus a... O sea, bueno Mientras tenga Bastaguardia No me van a matar Al Raikou Porque, ¿qué? Tiene Terremoto Avalancha Hyper Boise Es que... Los dos Pokémon Que hay en campo Son los reyes De pegar a dobles O sea, es que Pegar a individual No me van a meter nada Mira, Zundurus A ver, es el Snarl Ahí, Snarl Rico, chaval Sí, a que a Sylveon No lo mato Ni nada Pero te voy a bajar El ataque especial Y es que el Sylveon Sin ataque especial No va a nada Mira Si es que mira Esta guardia, chaval Es que no me... Vale, Zundurus Voy a hacer Taunt ¿Verdad? Pues sí Voy a hacer Taunt Voy a hacer King Shield Y rayo aquí Oh, y además se protege Con Sylveon, chaval Mira esto Swagger Vale, voy a cambiar ahora A X-Lax Pero bueno, el rayo Que se lo come Bien rico, chaval Riquito, riquito Y ahí ahora Sí que voy a cambiar Pues estoy confuso Tío, no me la quiero jugar Tío, es una mierda Porque... Ah, no, no tengo Si habéis hecho Con el ataque aumentado Coño, me he activado No, no, me he activado Voy a sacar a... Al Andorus Y aquí, pues Snarl Mismo Voy a spamear Snarl Bueno, aún tiene... ¿Cuál era? Al Andorus en la recámara Pero cuando salga Le haré Giden Power Y ya está, eh Helping Hand Pero yo hago Snarl Así que es como Si no hubiese hecho El Helping Hand Hace rayo Y encima Mira Encima hace el rayo Bueno, ya voy a Salve Si hubiese hecho Giden Power Tampoco... Tampoco hubiese hecho Mucho Snarl Madre mía Esto está ganadísimo Pero muy ganado, eh LANDORUS Más Snarl Es que estás con sustituto Pero es que no puedes Hacer una mierda No le he roto el sustituto Porque estoy intimidado Pero mira lo que me quita Ahí tenéis el famoso Hiperboid Bueno, sabe decir Que no lleva Specs Ni Lifeform Ni nada Ahí tenéis el famoso Silveon, eh Mira lo que quita Con el Hiperboid Ay, my God A ver Ahí te voy a meter El Hiden Power Porque el Andorus No te voy a dejar vivo Y si eres Choice Scarf No vas a permitir que No vas a No ibas a llevar Protect, ¿no? Ay, my God Tío, esto está ganado Muy ganado Muy ganado Y encima Es que Es Knarl Encima como Silveon No le queda más O sea, como Se ha quedado Silveon en campo Puedo spamear Y llama Helpingent Esto también es cierto Pero para Zundurus Pero ya ves Es que ni con Yo creo que ni Helpingent Hidden Power Me mata al Andorus Porque con el Assault Best No es suficiente Además si ataca Yo Uchpedeo al Zundurus Es que es la magia Uchpedear al Zundurus Es que por eso Por eso me gusta Raiko Porque Uchpedeas A todo lo que No Uchpedas A Zundurus Es que Zundurus Es muy rápido Pero es que con esto Uchpedeas Es que es brutal Snarl rápido El Snarl de Raiko Es brutal Porque es más rápido Que el Snarl de Raiko De Suikun Digo Ojo Voy a hacer No cough Bueno Aquí tengo que ser Si ya total Con el rayo lo mato Pero bueno Oh Victoria Victoria Llevo a 1400 Ah no 1300 Coño 1300 Si lo he dicho antes Si llego a 1400 Será lo estándar Tampoco voy a armar Primero Ni segundo Vale Ojito Carapollas Vaya nombre Ojito Este equipo Tiene 3 megas Creo que Saladins No será el mega Lleva que le sea Jacob Mawil Pero puede ser Trick Run Pero luego tiene Terracion Es muy raro Yo creo que es muy buen equipo Para best of three Esto Totalmente Pero 3 megas Lo considero excesivo 2 si es jugable Pero 3 No lo sé Desde luego Estoy desconcertado No sé que me va a jugar Voy a meter a Landorus Porque es que a Landorus Le jode muchísimo Pero muchísimo O sea No sé si lo veis Ahí Landorus A donde le veis Le fastidia a todo el equipo Y Hasta yo creo que Con Gloom Le voy a decir A Mungus Puede ser una buena combinación No, no, no Porque no puedo spamear terremotos Y Dragon Pero es que Y Dragon aquí No pinta mucho La verdad Y Dragon aquí Es papel Me mata todo Y Dragon Pues no sé que jugar La verdad Es que Tengo el Focus El Cometa Draco Aquí Y el Dark Pulse Pero es que Aquí Dragon no pinta mucho Hmm X-Lash Y luego Raikou Y Kikoman Sí Creo que sí A ver Mence y Zundurus En cuanto me saque el Mega Me quedaré más tranquilo ¿Vale? O sea Cuando Mega evolucione el Pokémon Me voy a quedar tranquilo A ver Voy a hacer Bastaguardia Porque tengo miedo De este Mence Y voy a hacer Rock Slide O Knock Off Voy a hacer Knock Off A Zundurus Y voy de Guard Tengo miedo del Salamence Tío Porque no sé que me va a jugar Pero una vez Mega evolucione Si yo ni haga un Pokémon Sé que los otros Si los sacas Será de mierda ¿No? Porque Mawil No lo va a jugar Si no es Mega Taunt Bueno El Willowar ya se lo he metido Es especial Y Knock Off Vale Knock Off Citrus Berry Ahí Vale Puedo spamear ahora esto Voy a sacar a Raikou Es que Esto ha sido una putada Bueno Lo voy a dejar Que coño ¿Sabes? No me voy a matar Y yo me voy a quitar De en medio un Pokémon Shadow Ball No se lo va a esperar No me mata Mira que me ha quitado Chaval No me ha quitado En la mitad de la vida Si es que Ya digo Mira Golpe crítico Chaval Mala suerte La mía A ver Shadow Ball Pum A la menza A fregar Mala suerte La mía De ese crítico Tío Bueno No pasa nada A ver Ya me he quitado En medio un Pokémon Mawil es el Mega Me voy a guardar Hostia Mawil lo contó Bastante con esto Pero Pero es que No Es que Es que tengo esto A menos dos Y este Que no puedo Hacer Skull real No Que demonios Va Cambio Esto si Pero esto Va Que demonios Me da juego Me da juego Flash Cannon Vamos Va Va a Predicir Un cambio No voy a Hacer Sucker Punch Ahí Oh Me ha Oh No Que mala Predic Oh Chaval Que mal Que mal Y ahora no puedo Hacer terremoto Buah Estoy perdido Tío Me ha sido Jugarme Pero bueno Bueno Estás intimidado Pero Pero vas a cambiar Oh Que mal Tío Voy a hacerte Fake out A Zundurus Tío Pero Ha estado muy mal Tío Es que Oh Hubiese cargado A Mawile Mmm Bueno Estas Predics A veces Salen mal ¿No? Este juego Pues es lo que tiene A ver Es que no sé Que hacer Hacer lo que es Light Y Low kick Es que no sé Se mata a Zundurus Bueno Estoy intimidado Ahora No le quito más Fake out A Mawile Low kick Voy a pegarme Ya con el Mawile Es que Bah Si se acaba Terracion Me lo cargo Cambio Aquí tiene que O sea Mawile Tiene que caer El Terracion Seguro Además Bueno No No tanto ¿Por qué tengo Alandorus Aún? Es que no puedes Pamear terremotos Chavales Que si no Mawile Me lo fundo Está menos uno Bueno Menos uno Pega también A ver Rayo Avalancha Mata a Zundurus Vale Bien Patada No le quito nada Es super bulky Este O ha fallado Tío Menos mal Es super bulky Ese Mawile Pero no estoy intimidado Ni nada Terracion Terremoto Así de claro Pero es que Pero ahí Cantado Obligatorio Necesario Y ahora Que A ver Con gangas Que no soy Más rápido Pero que hago Pues Double edge Es que Es que Yo no sé Sucker punch No Sucker punch Terracion Sería una Maldita locura Pero si no Si tiene focus Sash No 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 Tengo que Tengo que hacer Terremoto Ahí Ahora Kangaskan Va a morir Low kick Ahí está Me la juego Close combat Claro Pero Me la tenía que jugar A ver Terremoto Ale Las Sash Tío Ese era el problema Tío Si no hubieses tenido Las Sash Chaval Oh Hostia Solo queda Terracion Terracion Te voy a matar De un knockoff Para aumentarte el ataque Oh my god Tío No pensaba Que hubiese ganado Este combate Ha sido justo No me retrocede No flinches No flinches No flinches No No chaval No 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 voy a perder Por el flinch No No Falla la avalancha Falla Falla No He perdido Por el flinch Hola Que mala suerte Perder por un flinch Ya había ganado Chaval Oh Que rabia Me he puesto de pie Y todo Tío Oh Que rabia Chaval Por un flinch Este tío Tenía 1374 puntos Tío Y ahora casi tiene 1400 Hola Que rabia Tío Por un flinch Ese focus Se ha salvado el culo Si no ganaba Tenía que haber hecho Sakerpancha Terracion Si lo hubiese hecho Lo hubiese ganado Bueno Voy a hacer un ulti Como combate Lleva un equipo De Muy parecido A un equipo Que usó Lux En un torneo Pero en dobles En Lux A ver Ojo Porque este equipo También Empoleon Aparte de Empoleon Lo demás me da mucho cáncer De hecho Estos tres Pokémon Me dan muchos problemas En mi equipo El Rotom El Rotom Me da muchos problemas Es cierto Que se ve muy poco Rotom Pero me jode mucho Bueno Tiene esto Para el Rotom De hecho voy a empezar Con Raikou Amungus Esta combinación La uso muy poco Porque como habéis visto Tanto Amungus Como Raikou Son situacionales En este equipo Esto es el core Y luego Es lo que suelo usar más Y luego está en esto Que es situacional Entonces Suelo usar muy poco Esta combinación Esta combinación No sería tan infrecuente Porque funcionaría bien La de Raikou Amungus Pero un Raikou Más defensivo Con Asa Con Snarl Sobre todo Es una combinación Muy muy sólida Y muy muy bulky Y ahora estoy usando Más ofensivo Esta combinación Pero es que la verdad Es que no sé Que usar contra esto La verdad A ver Empoleon Y Landorus Pues mira Vaya Pie de mierda Vale Voy a empezar Con Protección Y Esporas Porque podría empezar A hacer rayos Al Empoleon Pero es que Empoleon No es el problema El Empoleon Es Landorus Entonces voy a Porque como tiene terremoto U-turn Oh Bueno Por favor Que nos saques a Venusur No Chaval ¿Habéis visto Que empiece más malo? O sea Me ha predicho 100% Snarl Ale Snarl leal Te voy a snarl Ale Chaval Bueno Hechos por Al Empoleon Algo útil He hecho Al menos Venusur No me quitará tanto Con el Giga Drain Con el Evernal Pero Oh Ha fallado Sleep Powder Perfecto Chaval A ver Hidden Power Aquí Ya eh Y es que Rage Powder No le afecta Este es el problema Y me va a hacer Sleep Powder Pero es que si cambio Tampoco hace mucho María Snarl Tío Pero Y ha drenado Es que Nada Es que no le voy a hacer nada Voy a hacer Sporas Por si cambia Venusur Por si Suena Suena la frauta Bueno No va a sonar Obviamente Pero Sluge Bomb Bueno Podría haber hecho Protect Vale Sporas Claro que no le afecta Pero bueno Era por si cambiaba ¿No? A ver X-Lash Snarl Ojo con el Snarl Que este tendrá seguro de habilidad Y la vamos a liar Parda Tengo que dormirte Pero Es que me vas a Me voy a comer un golpe Fijo Vale Ha ido a por el Sleep Powder Ha atacado Con Shao Bola Grande Chaval Es que ya digo Este equipo me paraba muy bien Y además el primer turno Ha sido Overpredict Total Le queda en pole Una de recámara Pero en pole Mientras tenga esto en campo No es un problema El problema es Es esto tío Que si al lado es Snarl Le actuaré el seguro de habilidad Y no es plan Bueno Al menos este está Con el ataque especial bajado No está mal Tengo desarme Pero El escudo real Vale Ya tengo que jugar Bueno tengo rayos Y a base de rayos Lo puedo matar Rayo Y double edge Aquí Pero al Venus No al X-Lash Obviamente Porque bueno El escudo real Puede venir Y si no el rayo Le quitaré un huevo ¿Veis? Oh y encima te paralizo Chaval Mira ¡Pum! Oh y encima El segundo crítico Paralízate 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 Sleep Powder fallado Buah Haxeada chaval Esto ha sido muchas hacks ¿Vale? Solo no lo voy a negar Pero Por contra El primer turno Me ha overpredicado Pero el primer turno Ha sido overpredic No ha sido hacks Esto si que lo ha sido ¿Vale? Thunderbolt Y nada Bueno se ha retirado Ya lo ha ganado Bueno Lo siento I'm sorry Vale voy a decir Y en mayúscula No tío Ah se ha ido Bueno Le iba a decir I'm sorry for Haxing Porque es que Ha sido muchas hacks Coño Yo también reconozco Cuando tengo hacks ¿Vale? Cuando me la hacen Lo sé Pero cuando la hago yo También Esto ha sido mucha Ha sido mucha Mucha hacks ¿Vale? Porque encima Ha fallado O sea Ha fallado El Sleep Powder Y se ha paralizado Con X-Lash En el mismo turno En que le he paralizado Con un rayo ¿Sabes? O sea Que es un 10% Ha sido La mayor hacks En mucho tiempo Y me quería disculpar Pero Yo cuando Bueno de hecho Cuando estoy jugando Un torneo físico Me disculpo En persona ¿No? Pero bueno Aquí pues Se ha retirado Y no le puedo decir Bueno Nada más 31 minutos Que llevamos de vídeo Espero que os haya gustado Raikou O sea ¿Veis que Está enamorado de Raikou? En serio Me encanta Raikou O sea No es muy usado En VGC Pero En mi estilo de juego En este equipo Es muy necesario Mejor que Que Zundurus Cerrian ¿Eh? Porque aparte de que es más rápido Tiene el Snarl Y el Snarl de Raikou Es brutal Un Snarl rapidísimo En serio Le falta Soulbest Eso es lo único que le falta En serio Si tuviese la Soulbest Tío Bueno No tendría Protect Una cosa por la otra Protect con Raikou También puede ir bien En serio Estoy enamorado de Raikou No es por eso Ya lo dije en el último vídeo Pero en serio O sea Ese Snarl Tan rápido No Prioritario Pero ese Snarl Tan rápido Ese rayo Se ha ido en Power Que uspeas A todo O sea En serio Me encanta Raikou En serio Nada más A comentar Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribiros Comentad Dale un like Sígueme en Twitter LunaXXL99 Encontréis acá abajo en la descripción Y nos vemos Adiós Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo